Y esta corrida se compuse yo para toda mi paisana que se encuentra en la norte Y es chilena paisana, de aquí de su amigo el Nicanor Yo compuse esta corrida para los que están en la norte Van a ayudar la familia, eso es lo que ahora importa Llorando salí de la casa, no despediré el raza Mi abuelo hizo una novena para salir adelante Me hicieron una oración, pa' que voy a llegar a Atlanta Rezaron por la coyota para que lleve a la norte Llegué a Estados Unidos, tenía miedo al migra A nadie se conocía, pero a Dios yo se pedía Que diera el fortaleza, pa' voy a aguantar el tristeza Y no se me agüiten paisana, échale anda, vamos a ganarle el dólar Vamos a machatearle pues, así como se dice allá en la rancha Luego se busqué, trabaja, no sabía que cos voy a ser Soy gente que no se raja, entonces yo voy prender No es fácil ganar la dólar, pero yo quería nortear Yo fui a cortar la tomata, me dieron una contrata Luego fui a la construcción, yo moría del moción Por eso allá en la rancha, estoy construyendo el cazán Llegué a Estados Unidos, tenía miedo al migra A nadie se conocía, pero a Dios yo se pedía Que diera el fortaleza, pa' voy a aguantar el tristeza